Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en esta versión sin público presente desde los estudios de AM750. Les recordamos que en el Twitter estamos en arroba lavenganzaradio y en Facebook nos contactan en lavenganzaseraterrible sitio oficial. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Esta es nuestra sección dedicada a las jóvenes borregas que escuchan este programa. Y bueno, tenemos aquí una nota que proviene de la revista Tú, una revista de adolescentes como Tú, amiga nuestra. GG, y dice, ¿cuál es tu mejor amiga? Ah, hay una mejor amiga, sí. Hay una mejor amiga. ¿Y qué hay que hacer para ser la mejor amiga de alguien? A mí me gustaría ser la mejor amiga de alguien. ¿Se puede seguir un protocolo? Y hay que tener por lo menos una conducta digna para merecer la confianza de otra. ¿Cuál es su mejor amiga, por ejemplo, Barton? No le puedo decir, le puedo mostrar una foto. Ah, ¿a verla? Esta. Ah, ¿este es Rolón? No, esta le digo. Ah, ah, porque mi mejor amiga es Rolón. No, no puede ser su mejor amiga. Bueno, pero a ver. A ver, vamos a ver los consejos para ser una joven merecedora de la condición de mejor amiga. Primero, sé tú misma. Sí. Ah, y si eso es lo que digo todos los días yo en todas las revistas. Sí, porque si usted... Para todo hay que ser tú misma. Sí, a veces a pesar de varias cosas. Claro, pero siempre es el mismo consejo, ¿no? Sí. Bien, pero si no empiezas a ser auténtica y adoptas una identidad... Claro, porque por ahí usted se quiere hacer, quiere ser la mejor amiga, la mejor amiga, la mejor amiga. Y le da la razón en todo como a los locos. Le da la razón y empieza a fingir algo que no es. Y usted dice... Ah, pero eso es la vida, señor, fingir lo que uno no es. No, pero para ser la mejor amiga, no. Yo, por ejemplo, cuando quiero seducir a alguien, o quiero tener una novia, y me finjo a alguien que no soy, a alguien mejor. Bueno, un rato. No, y un rato, y es lo que duran las relaciones, señor, un rato. Pero eso es distinto. Lo de la seducción es otra cosa, es distinto. Acá si usted quiere ser la buena amiga... Ah, sí. Si usted dice, bueno, le voy a decir que soy filatelista, por ejemplo. Ah, ¿qué vendría a ser? Que colecciono a estampillas. Ah, filatelista, yo creí que era... No, filatelista no es el que hace donaciones. No, eso es filántropo. No, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Entonces, usted, bueno, también hay que explicar casi qué es una estampilla. Claro, sí, sí, qué es una estampilla. Ya no se usan. Y es un sello postal que se usa para mandar cartas, y es alegórico a distintos motivos, etc. Está explicando siempre, usando cosas... Muy por arriba, esto. Sí, sí, sí. Bueno, pero entonces, si usted le dice a su amiga eso, ¿Qué, que junta estampillas? Claro, y después la relación empieza a fluir por ese carril. Pero nadie va a querer seducir a otro... Pero no lo seduce, le dice esa amiga. ...que junta estampillas. Yo cuando voy a un bailón o encuentro una mina, le voy a decir que junto estampillas para levantarme la... Pero esto no es para levantársela, es la mejor amiga. Bueno, es lo mismo, y menos para ser amigo. No, porque le dice... Ay, tenés que ser mi amiga porque junto estampillas, ¿qué? Le dice, ay, te junté, ¿sabés qué? Ay, sí, yo también, mirá, esta de Sarmiento. No, es que estuve de viaje, me fui de viaje. Claro, y conseguí muchas estampillas de Sarmiento. Y te traje estas estampillas de regalo. Ajá. Entonces, y después en verdad a ella no le importan las estampillas. Entonces, no mientas, sé tú misma significa eso. Ah, que no junta estampillas. Que no finja. Ah, que no finja estampillas. Que no finja lo que no es. Ah, que no finja lo que no es. Que sea auténtica. No entendía, la verdad que no entiendo nada. Que sea auténtica. Segundo consejo es no critiques. No. Claro. Ah, no, no, no. O sea, lo contrario a lo que dijeron antes. ¿Por qué lo contrario? Sí, porque si yo soy yo misma y le digo, mirá, me parece que sos feísima. No, pero usted no le dice eso. A su amiga además no le dice eso. Un verdadero best friend no te critica. Y menos a tus espaldas. ¿Cómo sería criticar a tus espaldas? El tipo se le pone atrás y le dice, che, qué fea. No, le cuenta a otro, le dice a otro, che, mirá lo que se puso. Ah, vos decís que te critican tus espaldas. Le dice, qué espaldas tan feas que tienes, abuelita. No, le dice, eh, cosas a sus espaldas. Ella dice, criticar a tus espaldas, para mí es, eh, mirá, disculpá que te lo diga, pero tenés unas espaldas espantosas. Muy peluda. Sí. Qué peluda que tenés la espalda, abuelita. No, no le dice eso. Le cuenta a otra amiga. Entre amigas vio que se hace el grupo. Ah, che, mirá, esta tiene la espalda peluda. No, no le dice eso, le dice. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Le dice en su ausencia, o sea, a sus espaldas le dice, ¿viste lo que se puso? Le queda horrible. Ah, a sus espaldas quiere decir que uno no está. Cuando usted no está. Ah, bueno, bueno. Eso es. ¿Qué más, qué otro consejo hay para ser buena amiga? Bueno, no hay que ser celosa. Entre amigos no debe existir la envidia. ¿Y qué otra cosa es un amigo? No, ¿cómo qué otra cosa? Un amigo es una persona que te envidia. Puede ser que tu amigo sea muy guapo, o muy inteligente, o simpático. Pero eso no significa que tú no tengas un gran encanto. No debes ver a tu amigo como una competencia, sino como un complemento. Sí, no, pero vio que a veces, por ejemplo... ¿Qué quiere decir eso? Yo le digo una situación. Dos amigas. Sí. Hasta ahí la entiendo. Bueno, una amiga le cuenta a la otra que le gusta un muchacho llamado Roberto. Sí. Y a la otra también le gusta. ¿Qué hace? ¿Le dice, pará, que a mí también me gustaba? Y entra en una competencia. Ah. O hay una que resigna su posición y dice... Usted sabe que aquí hay justamente un caso igual. Ajá. Vamos a ver qué dice. A ver. Dice, hola, es una consulta de una de las lectoras. Sí. Tengo un problema. Dice, mi mejor amiga y yo estamos enamoradas del mismo. No le digo. ¿Del mismo qué? Del mismo tipo. Ah. Del mismo... Y ella no sabe que yo estoy enamorada de él. Y él de mí. Ah, bueno, tampoco lo sabe. ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo a quién? Claro, es difícil las dos cosas. Sí, sí. Y no, él se lo tiene que decir. Sobre todo si él está enamorado de ella. Porque quizás no. Quizás no. Quizás él no se enteró de nada. A mí me parece que el tipo, para mí, ¿no? Sí. No se enteró de nada. No se enteró de ninguna de las dos. No, no se enteró de ninguna de las dos. Y esta ya le puso que el tipo está enamorado de ella. Pero para mí que son mentiras. ¿Por qué? ¿Para que la otra renuncie, se va? Claro. O porque todos creen que los demás están enamorados de uno. ¿Pasa eso, dice usted? Sí, todas las personas creen que la humanidad está enamorada de ellas. Y no es así, no es así. No, claro que no es así. Ahora, vamos a suponer otra cosa. Hay un tipo que anda con dos. Y las dos son amigas. Sí. Y, bueno, cada una de ellas sabe que anda con ella. Pero no sabe que anda con la otra. Y... Y hablan entre ellas de él. Hablan entre ellas de él. ¿Sin nombrarlo? No, lo nombran, pero no dicen que andan. Ah. ¿Por qué? Porque saben que a la otra le gusta. Sí, pero qué gente difícil. Ah, y entonces, ¿cómo se soluciona? No, bueno, no... Eso es una novela que puede durar cinco años. Y sí, como duran. En general son esos casos y duran. Sí, duran mucho. Sí. ¿Y el tipo, fenómeno? No, fenómeno no. ¿Qué le importa al tipo? Se hace el gil. Pero no, ¿qué se hace el gil? ¿Qué es lo que hay que hacer en un caso como ese? ¿Qué haría usted? Si fuera... Si fuera cuál de los tres. Ah, claro. ¿Cuál de los tres? Una, si fuera una de las dos chicas. Y si fuera una de las chicas, primero que no sé parte de... No haría nada. No sé. Porque para usted el asunto no es así. Claro. Bueno, para mí yo estoy saliendo con Roberto y está todo bien. Sí, pero está saliendo con Roberto, pero sabés que Juana también está enamorada de Roberto. ¿Por qué no le decís que está saliendo? No, porque le diría cosas... Ofensivas. Ofensivas acerca de él. De su miseria. De la miseria de Roberto. ¿Ah, sí? Sí. Porque es miserable, Roberto. No, no es miserable. Pero le diría, no, no sabés lo que me hizo el otro día. Ahora, ¿cómo lo recibirá ella? Porque... No. A eso ya es confesar. Y si vos le decís, y la tipa dice, ¿cómo si está saliendo conmigo? Y bueno, y ahí... Y entonces vos le decís, ¿por qué no me lo decías? ¿Vos por qué no me lo decías? Y justo en ese momento, ¿quién aparece? Roberto. Roberto. Hola, ¿qué tal? Dice. Sí, justo estamos hablando de vos. Ah, sí, qué casualidad, dice. Qué voz de Gil que tiene. Me zumbaba a los mismos. Sí. Qué voz de Gil que tiene, Roberto. Sí, la verdad es que sí. Bien. Otros consejos para ser la mejor amiga de alguien. Bueno, en ese caso, ¿qué hay que hacer? No, es eso. Yo creo que hay una pareja ahí que se rompe. Sí. O las dos se rompen. Las dos, para mí las dos. Las dos lo dejan a Roberto. Sí. Y le dicen, nos importa más nuestra amistad, le dicen, mientras le guiñan así el ojo, que tu compañía. Así que te dejamos. Y al rato, cada uno de ellas lo llama por separado. Le dice, hola, Roberto, no vas a tomar en serio lo que te dije recién. No, ¿cómo le va a decir eso? Eso, lo dije así, para la tribuna. No, no, eso dicen los tipos, decimos eso, pero las amigas dicen, no. Bueno, otra cosa indispensable para una mejor amiga es que sea discreta. ¿Cómo que sea discreta? ¿Qué quiere decir? Nada, que a usted le cuentan una confidencia. Claro, por ejemplo, ¿qué? Porque maté a uno. Bueno. No, eso es muy fuerte. No, muy fuerte, bueno. No, algo más suave. Mirá, estoy loca de amor por X. Pero eso ya pasó recién. Bueno. Con Roberto, ya lo dejamos. Pero esas son las... ¿Para qué me lo contás de nuevo? Esas son las confidencias. O, bueno, en verdad estoy saliendo con otro. ¿Viste que estoy de novio con A? Bueno, salió un par de veces con B. Y eso le cuenta como una confidencia. Y la otra va y se lo desparrama por toda la vida. No, la otra es discreta. Para ser buena amiga es discreta. Dice, ahí está. Tú debes ser discreta porque eres quien conoce mejor sus debilidades. Claro. Claro. Bueno. Sí, que no la agarre despechada porque... Y claro, sin embargo, la verdad es que para ser la mejor amiga y no poder contar ni siquiera lo que hace tu amiga, entonces ¿para qué sos la mejor amiga? Para acompañarla, para estar ahí. A mí me gusta ser el mejor amigo de alguien para enterarme de sus peores secretos y revelarlo. No. Para robarle cosas, para tener acceso al dormitorio. Pero no, ¿cómo va a ser eso? Entonces, ¿cómo? ¿Mis mejores amigos han hecho siempre eso o qué? Bueno, no sé, no sé esos mejores amigos. Veo que a la mejor amiga, usted por ejemplo, se va de viaje. Ajá. Y le deja cuidado la casa. ¡Oh! Y le hace bailongos todo el día. Claro, pero también le dice, vos usala. Claro. Vos usala. Pero a veces hay abusos de esa situación, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí la vende. No, no la puede vender la casa. Bueno, pero por ahí se la llena de pipos. Claro, organiza una fiesta, una... Claro, una orgía. No sé si una orgía. Bueno, un asado. Un asado. O le levanta los parqués para hacer asado. Eso no ocurre, señor. Sí, 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 eso ocurría. Bueno, no lo sé. Antes ocurría. Ahora no le puedo decir con qué gobierno. Bueno, pero antes porque había parqué. Ahora no hay parqué. Bueno, otra virtud. Di siempre la verdad. Sé sincera. Si crees que tu amiga está metida en problemas... Sí. No temas intervenir. ¿Cómo va a intervenir uno los problemas? Por ahí la mina se está peleando con el ojo y aparece la amiga en el medio. Sí, dice... ¿Qué hace ahí? Mejor que intervenga yo y te diga, este tipo, Roberto, antes andaba conmigo, ahí donde lo ve. Pero, ¿cómo le va a decir eso? Además, no había quedado aunque tenía que ser discreta. Y bueno, pero acá hay muchas contradicciones. Bueno, las dos cosas. Bueno, eso lo tiene que ir tamizando usted. Se va a ir tanto... Después, no tienes que ser orgullosa, oh joven borrega, que escuchas este programa. Sí. Perdonar y saber pedir perdón es importante. Amar es no tener nunca que decir doscientos. ¿Doscientos? ¿No era así? No, eso no está en ningún señalador. Sí, estaba en la película esta, Love Story. No. Amar es nunca tener que decir doscientos. No, doscientos, no. Es nunca tener que... No me acuerdo cómo eran las frases. Lo siento. Lo siento. Pedí perdón. No me acuerdo de esas frases de las películas. Yo tampoco. Frases de Azulejo. Sí. Una literatura... Literatura vikri. O hurlingam. Son fábricas de Azulejo. Sí, de Azulejo, o después fueron de señaladores, de tarjetas. Sí, sí. Hoy están en Facebook con amaneceres, con gaviotas. Bien, dice, tienes que ser comprensiva cuando tu amiga comete un error. Nadie es perfecta. Tú tampoco. Tampoco. Ah, tampoco. Pero no olvides que ciertas acciones no se toleran. Ah, sí, sí. Si alguien toca tus puntos débiles... Sí. Por ejemplo, acá. Bueno, no, no, no sé si ese, pero... Para molestarte, entonces no es tu amiga. Entonces ahí es bien, le podés hacer cualquier daño. No, bueno, pero... Sí, sí, porque al final no era tu amiga. Así que yo ahora voy a agarrar y voy a andar. Con el tipo que quiero andar... No, pero no es así. ...la va con ella. Puede contarle a todos que estando de novia con A se veía con B. No, no... Y le voy a robar cosas del dormitorio. Jime, no me hables así. ¿Por qué? Porque somos amigas, amigas para siempre. Una persona que toca mis puntos débiles para molestarme definitivamente no es mi amigo. No sabía que era tu... O mi amiga. No sabía que era tu punto débil este. Y bueno, pero me lo tocaste. Bueno, disculpad. Antes de tocarme un punto me tenés que preguntar. ¿Es este tu punto débil, amiga? Pero, Jime, disculpame. Bueno... La verdad es que yo no quería así. No, no te perdono más. No te perdono más. No te perdono más. ¿Cuántas mejores amigas puede tener una niña? No, yo creo que pocas. ¿Cómo pocas? Pocas. Mejor amiga es una, desde el punto de vista. No, pero veo que dicen, las chicas dicen, no, sos una de mis mejores amigas. Ah, bueno, eso es una... Una de mis mejores. ¿Quién es tu mejor amiga? No me podés nombrar cuatro. Claro, lo que pasa es que tiene... A mí cuando me preguntaste cuál era mi mejor amiga, yo enseguida te dije Rolón. Bueno, pero algunas tienen 20... No te dije Rolón... Estronati... Estronati, Dorio, no te dije. No, algunas tienen 20 amigas y 25 mejores amigas. Entonces la cuenta es difícil, porque a veces esos títulos se dan como muy livianamente. Se dan muy livianamente. Y si sos mi mejor amiga... Yo, por ejemplo, siempre le digo a mis hijos que antes de decir que alguien es tu mejor amigo, tenés que pensarlo muy bien, hijo mío, le digo. ¿Y qué dicen sus hijos? Nada, nada, no, porque no me escuchan ellos. Cuando yo les hablo, salen corriendo. Y bueno, sí, señor. Cuando yo los llamo para que... para darles consejos, no vienen. Y se van con todos sus amigos. Y bueno, entonces, señor... Los mejores y los peores. ¿Cuál es su peor amigo? No, no, no hay un peor amigo, nunca es el peor amigo, no hay un ranking de amigos. Yo cuando era chico solo salía con mis peores amigos. Es que eran sus amigos, eran todos así. Me divertía mucho más con mis peores amigos que con mis mejores amigos. No, pero el peor amigo, ¿qué es? El peor amigo es un tipo medio traidor. Claro. Qué sé yo, pero divertido siempre. No llega a ser enemigo, entonces. No, no llega a ser enemigo. Sí, bueno, ese puede ser el peor amigo. De todas maneras, uno no... El amigo menos recomendable, digamos. Ah, bueno, pero eso puede ser también su mejor amigo y no ser recomendable. Tiene razón, tiene razón. Bueno, es muy difícil. Ningún amigo es recomendable. No, lo mejor es no tener ningún amigo. No, pero vio... Eso es lo que yo le diría a mis hijos si mis hijos escucharan lo que les digo. Y si no, no les dice, como vio, que... Esos que dicen, no, mi mejor amigo es mi padre. Ah, sí. Los padres amigos, vio que ahora... Sí, de verdad, sí, mi mejor amigo es mi padre. Siempre salimos a robar fruta. Sí. Salimos con mi padre. Y a tocar timbre y patear tachos de basura. No, pero usted tiene que... Sí, siempre con mi padre. No, pero yo se lo digo como psicólogo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿El psicólogo puede ser nuestro mejor amigo? No, no, señor. No, no. El psicólogo no es amigo de nadie. No. A mí me dijo Rolón un día... ¿Qué? Se emborrachó, ¿no? Sí. Y me dijo... La verdad me dice, te voy a decir una cosa, me dijo. El psicólogo no es amigo de nadie. No, me refiero a... Y se puso a llorar ahí. No, en su rol de terapeuta no es amigo de nadie. Se puso a llorar ahí y lo agarró así del... ¿De qué? Le pasó la mano por sobre el hombro a Estronati. No, yo lo que le digo es... Se hicieron a llorar los dos. Y yo me fui. Señor, lo que le estoy diciendo es que Rolón sujeto... ¿Sujeto? Sí. ¿Sujeto por quién? No, sujeto. El Rolón individuo. El Rolón persona. Ah, sí. Claro. Tiene sus amigos, amigos, amigotes, buenos amigos, malos amigos, pero el Rolón psicólogo... No lo quiere nadie. Terapeuta. No, no es que no lo quiera nadie. Ah, ¿y qué acaba de decir usted? No, es un profesional... Cuidado que yo no voy a dejar que usted hable mal de Rolón, que es mi mejor amigo. No, señor, es un profesional... No me dijo que era su peor amigo, Rolón. No, mi mejor amiga. Ah, cierto. El psicólogo no se hace amigo de sus pacientes, porque... Para mí tendría que hacerse, para que no le mintieran. Se termina el análisis, se termina todo. Se termina todo, ¿no? Sí, ya empieza... El tipo ya lo empieza... Cuando no empieza a tratar de Che, ya no hay ciencia, no hay nada. Eso ya lo dijo el mismo Freud. No, no lo dijo. Dice, a mí cuando... Yo no dejo que nadie me trate de Che, dijo... Pero si nadie le dice Che a Sigmund Freud... Y, pero... No, porque él no los deja. No, porque no iba a entender. Pero dice, pues, si yo le doy confianza enseguida, Che, Sigmund, Che, cómo andás, qué sé yo, y ya... Bueno, ¿con qué cara le digo que está loco? No, no... No hablaba así Freud, señor. Bueno, él en su estilo lo diría. No, es verdad que me imagino yo, no sé, pero me imagino que los amigos de Freud... Sí. Quizás le decían, Sigmund, a ver, interpretame este sueño... Claro, ya que está, que te cuesta. Y él decía, tenés que pagarme porque si no... No, no decía eso. Yo gratis no interpreto ni así cuando cabecea. No, no decía, pero no sirve eso, porque no le sirve como terapia tampoco. Bueno. Es como el humorista que le dicen, contate un chiste, contate un chiste. Ah, y usted cuenta. No, que voy a contar chistes, señor. El humorista no sabe chistes, no sabe... Nada, no. No, no. Y menos interpretar sueños. Bueno, no sé si menos, pero no lo sabe, nada de eso. Bueno. Bueno, tenemos que dejar acá. Fue muy importante esta sesión. Me parece que hiciste grandes avances. Bueno, gracias. Y esto que trajiste de las amigas, de las cosas que hay que hacer para tener buenas amigas, me parece, Alejandro, que estás dando pasos muy significativos en esta terapia. Bueno, pero lo que quería decir es que no voy a venir más. ¿Por qué? Porque, pues, no, no, la verdad que no puedo. ¿Justo ahora que te había comprado estas estampillas? No me digas, ¿estampitas? Estampillas. Ah, ¿qué son? Son unos sellos postales que se utilizan para mandar cartas. Mire, doctor, mire, doctor, estoy harto de sus explicaciones. Pausa.